Proyectar, diseñar, construir y dar mantenimiento a los diversos tipos de equipos y maquinaria que se utilizan en las plantas industriales, es tarea del ingeniero mecánico. Un profesional en la materia va más allá de resolver problemas de automóviles. Así, en la Universidad Michoacana se prepara estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica para ser capaces de manejar sistemas de refrigeración, plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y procesadoras de diversos productos. Adquiere conocimientos en computación aplicada a problemas técnicos y administrativos, por lo que la misión de Ingeniería Mecánica en sus años de servicio ha sido la de formar profesionales competitivos. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.